Tenemos con nosotros a Nacho, la última incorporación del Vía de Tercera. Nacho, ¿qué es lo que puedes aportar al equipo, al Vía Santa Brígida de Tercera? Bueno, espero aportarle un buen juego y gol, ¿verdad? Creo que me falta un poquito de fútbol, pero al agarrar el fútbol, quiero aportarle gol al equipo. ¿Cuáles son las virtudes de Nacho? Nada, pienso que no soy el medio indicado para decirlo, pero no sé, me gusta jugar con el balón al piso y bueno, como ya te dije, espero aportarle el gol al equipo.